¡Hola amigos de Botenera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! En el video de hoy vamos a ver Pobby Playtime Chapter 3, pero serán bebés. Lo más tierno que verás de este juego tan aterrador. Así que, si quieres ver cómo serán estos personajes de Pobby Playtime Chapter 3 siendo bebés, pegue a tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena y no te olvides de seguir escuchando la canción de Pobby Playtime Chapter 3 que suena así. Por mi sueño con ganar, no podemos despertar esta pesadilla. Y si te gustó y quieres escucharla completa al final del video, con un solo clic podrás hacerlo o el link estará bajo la descripción. ¡Comencemos! Este video es gracias a GameStone que se encarga de hacer unas animaciones super increíbles. Se los recomiendo 100%, suscríbanse y activen todas las campanitas. Ok amigos, ¿cómo serán los Smiley Critters siendo bebés? Aquí está el CEO y dice, déjame salir de aquí. ¿Qué está pasando? Dice, pronto te convertirás en un pequeño juguete obediente. De una vez por todas, al parecer quiere volver a Capnab un juguete, ¿no? Ok, porque al parecer como que se le salió de control. ¿Está cambiándole su ADN? ¿Y qué es eso que está pasando? Uy, se está convirtiendo en pequeñito. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo ver nada! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Se convirtió en un bebé! Dice, ¿qué? ¿Es un bebé? ¿Es un Smiley Baby? Dice, él se parecía a mí. Dice, no, no es lindo. Dice, hola pequeño, ¿quieres hacerme mucho cariño? ¡Ay, ay, ay! Le sacó las garras. ¡Le sacó las garras! ¡Ay! A ver, él pensaba que él podía tomar el control a un bebé y miren lo que le pasa, ¿no? ¡Mi cara! ¡Mi bella cara! ¡No puede ser! Dice, este niño sí que es mi hijo. ¡Tiene mucho de mí! Ok. Dice, ¿por qué ese pequeño monstruo miserable me hizo eso? Una vez te pongan las manos encima, no voy a esperar y te voy a eliminar. A ver, se escapó, se escapó, se escapó. ¡Uy, chicos! Dice, eso te deja a ti y a mí a solas. Así que, ¿en qué estábamos? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Lo agarró! ¡Agarró a Cap Mami y le puso ese collar que le ponen a los perros que da electricidad! Ahora, ¿tienen dos horas para recoger al bebé? Si no, te va a pasar algo malo a ti. ¡No, no, no, no! Dice, bueno, está bien, yo voy a recuperar al bebé. Ok. Vamos. ¡Uy, chicas! Ahí está Docter, amigo. Dice, es un bebé, es un bebé. ¡Amigo, me está llorando! ¿Qué es esto? ¡Es un bebé pequeño de Catnav! Dice, no llores. ¡El tío Dog Day no va a permitir que te pase nada malo! ¡Te mantendré a salvo! ¡Uy, le boté un gaspero azul, no rojo! Y no, no me digas que se convirtió en bebé. También Dog Day se va a convertir en bebé, amigos. ¡Amigos! ¡El perro y el gato bebé! ¡Otro bebé, amigos! ¡Oh, pequeño Dog Day! ¿En qué parte del mundo acabo de venir? Amigos, le agarró el sol y lo usó como un chupón, ¿no? ¡Espérate! Amigos, qué tierno, ¿no? Porque todo cuando son bebés son tiernos. Dice, quédate quieto ahora. Por favor, necesito que te quedes tranquilo. ¡Ah, le quitó el collar! ¡Es un perro travieso! Ok, se lo quitó y se te tengo. Eso debería enseñarte a respetar a tus mayores. Ahora vamos a buscar a Capnav. Me estoy seguro que él sabrá qué hacer. Ok, y Capnav se está buscando. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué quemaste eso? ¿Qué le pasó a Dog Day? ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Fuego! Y el perro ahí todo feliz por el fuego. Dice, bueno, si yo puedo manejar esto. Ok, ahora el perro y el gatito bebé se van a ir solos. Mientras Capnav... ¿Pero qué está haciendo este perro? ¿Qué está haciendo Dog Day? Definitivamente el Capnav bebé estuvo aquí. ¡Oh, mírenlo ya, mírenlo ya! ¡Uy! Le cerraron las puertas. Ahora, ¿a quién van a convertir en bebé? ¡Uy, no! No me digas que van a convertir en bebé a Huggy Buggy. Ok, me vas a ese Capnav y ahí está el Huggy Buggy ahí parado. Y dice, ¡Hola, bebé! ¡Hola, pequeño! A ver, lo quiere agarrar. ¡No le botes el gas a Huggy Buggy! Dice, no tengas miedo, no quiero asustarte. Mi nombre es Huggy Buggy. Ahora, ¿cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es... Le botó ese aliento ahí a Dragón. ¡No! ¿Qué le está pasando, chicos? ¡Huggy Buggy va a tener un hijo! Es lo que creo que es. ¡Es un bebé de Huggy Buggy! ¡Mírenla, chicos! ¡Está linda, amigos! Ustedes me van a decir en los comentarios cuál es el bebé más tierno. Ok, miren, chicos. Este sí es cariñoso con su papá. ¡Es tan dulce! ¡Te amo, muy pequeño! ¡No! ¡Retiro lo dicho! ¡Le ha mordido la mano! ¡Es carnívoro, amigos! Dice, no importa. ¡Ay, amigos, una rata! ¡Los gatos les gustan los ratones! ¡No me digas que vas a buscar los ratones! A ver, ¿dónde está? ¡Pobre Huggy Buggy, chicos! Le quitó el mini Huggy Buggy y dice, ¡Oh, gracias! ¿Quién sabía que la paternidad podía ser tan peligrosa? ¿Viste a un bebé catnab por aquí? Dice, ¡Oh, cielos! Él estuvo aquí hace un minuto. Creo que fue por ese camino. ¡Uy! Ese camino oscuro y espeluznante. Así que él va a ir, le lanza al bebé y dice, Entonces, ¿en dónde estábamos? Estaba a punto de ir a pelear contigo. ¡Va a morderlo! ¡Dios mío, le mordió el dedo! ¡Pero por Dios! Ok, está atrás de un pobre conejo. Creo que va a ir a las manos de Mommy Los Legs. Dice, bueno, 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 bueno. ¿Qué hay que tenemos por aquí? Y ya como tiene complejo de madre, complejada. Vamos a ver, dice, ¡No, bebé! ¡Necesitas una madre! ¡Necesitas que te cuiden! ¡Este es mi día de suerte! ¡Uy! ¡Le lanzó el gas! ¡Le lanzó el gas! ¿A tú quieres tener tu hijo? ¡Pues yo te doy tu hijo! ¡Aquí va, aquí va! ¡Agarra el gas ahí! ¡A ver! ¡Una mini Mommy Los Legs! Dice, ¡No puede ser! ¡Este es mi bebé! ¡Oh, chicos! ¡Dice, se parece a mí! ¡El mejor remedio que le pudimos dar a Mommy Los Legs! Espero que esta niña sea tierna como se ve. Veamos qué va a ser. Ok, lanza las manos y se va. Dice, ¡Espera, espera, pequeña! ¿Dónde vas? ¡Amigos, es la hija de Spider-Man, amigos! Dice, retrocede, ¡Vuelve con mamá! ¡Dios mío, esa mamá! Yo no quisiera tener esa mamá. Ok, ¿qué va a hacer? La está buscando por todos lados. Dice, ¿Ahora qué crees que estás haciendo? ¡Te vienes conmigo! ¡No, amigos! ¡La va a enredar toda! ¡La va a enredar! Dice, ¡Oh, oh! ¡Vuelve aquí! Creo que se enredó, amigos. La pobre Mommy Los Legs. ¡Y la bebé se rió de ella! ¡Ha sido troleada! Sabes que se hace muchos problemas, pequeña. Cuando regresas aquí. Dice, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, no, no lo creo! ¡Estás alejándote de mí, de tu padre! A ver, dice, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, Capna! ¿Ayuda? ¿De dónde vino eso, amigos? ¡Un Barry! ¡Se va a ir en Barry, amigos! ¡Ah! ¿Y a dónde va? ¡Uy, uy, 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 uy! Amigo, se lanzó. Dice, ¡Oh, no puede ser! El gato no le da miedo. No le da miedo nada. Y va a chocar contra la pared. ¡Ay, ahora sí le dio miedo, ¿no? Lo salva. ¡Ay, pobre Barry, chicos! Lo salva el papá. ¿Y ahora? Dice, bueno. Te entendí. ¿Tienes una idea de lo preocupada que estoy? Se trataba de ti. Podría haberte lastimado gravemente. Ahora, vamos. No me importa lo que diga el CEO. Te sacaré de aquí. Este lugar es demasiado peligroso para un bebé como tú. ¡Ay! Dice, ¡No creo! ¡Oh, no! El CEO lo agarró. Dice, así que tuvo un sentimiento de que podrías olvidarte y le adaptarte una vez. ¿Qué encontrarás a este pequeño amigo? Bueno, mantuve mis ojos en ti. ¡Oh! Dice, retuércete todo lo que quieras, pero no podrás irte. Ese CEO está malo. Lo metió en una jaula. ¡No, amigos! No vas a ir a ninguna parte. Te vas a quedar aquí. Te van a quedar quietos todos. ¡No! Jefe dice, oye, si siquiera tocas un solo cabello de bebé, si tocas un cabello de mi bebé, te la verás conmigo. Dice, no hay necesidad de ser sobreprotector. No me debería lastimar esta pequeña criatura. Ya ves, pensé que esta pequeña bola de pelusas creara una abominación total. Pero luego lo pensé un poco más y ahora lo veo porque realmente es un activo. Verán, si le hago ingeniería inversa a ese gas, cuyo podría convertirnos ustedes en monstruos bebés, puedo hacerme muy millonario. Ah, los quiere convertir en todos en bebés, ¿no? Dice, permíteme decirle adiós al Capname original. ¡No, no, 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 no! ¡Miren, su hijo está llorando! ¡Está recordando todo lo que hizo con su papá! Amigos, se está molestando. Se está molestando, saca la cola. ¿Y qué va a hacer? ¡Uy! Dice, ¿quién es? ¿Quién es? Le saca la llave. ¡Perfecto! A ver, abre la puerta y sale ese bebé y le va a ruñar la cara nuevamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien, bandito! ¡Muy bien! Muy bien. Dice, le va a agarrar... ¡Ay, Dios mío! Va a agarrar esto y creo que lo va a electrocutar. Le va a dar un poco de su propia medicina. Dice, no, espera. ¡Wow! Al fin alguien lo electrocuta a él. No, dice, espera. A ver, te vas a quedar ahí tostado. Te vas a quedar ahí tostado. Dice, alguien que me ayude. Ahí está el pequeño Capname y lo logra salvar. ¡Salvó a su padre! Dice, estoy vivo. Hola, ¿hay alguien aquí? Pequeño bebé. Oh, dice, oh, mira esto. ¡Ah, Dios mío! ¡Le están haciendo daños! ¡Al fin la venganza de los Smiley Creators, amigos! Dice, por favor, ¡para! No, chicos, ese bebé se pasó. Me cae muy bien ese bebé. Y bueno, bueno, esto lo tenéis. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Les comento en los comentarios. ¿Cuál fue tu bebé favorito de Poppy Playtime capítulo 3? Recuerda que el link, el video original, estará abajo de la descripción. Y también, aquí está la canción de Poppy Playtime chapter 3 oficial. Que solo con un clip podrás escucharla. Así que, chaito, chaito, dijo Monchito. Un lugar sin igual, hogar, dulce, hogar. Tengo amigos divertidos, son los Smiley Creators. La clase va a empezar con la profe de la...